Para la preservación del medio ambiente y la conservación de fuentes hídricas, la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas lleva a cabo siembra de frailejones en convenio con otras entidades. Estamos trabajando en diferentes frentes en el departamento de Caldas. Nosotros estamos en este momento desarrollando la actividad de siembra de frailejones en la zona de Parques Natural Los Nevados, en el predio que tiene la gobernación ubicada en esta zona. Trabajamos de la mano con entidades educativas, organismos también de socorro que se vincularon en esta actividad de siembra de frailejones. Asimismo, estamos haciendo actividades en el municipio de Samaná. El llamado es principalmente a los turistas que visitan la vía hacia Murillo-Tolima. El respetar el medio ambiente es clave para salvaguardar el planeta. También es el mensaje al cuidado de los frailejones, a también mencionarle a la comunidad que los frailejones no se tocan, no se acarician y que avancemos en un turismo también que lo mencionamos, un turismo contemplativo sin tener contacto con estas especies que son frágiles y que son solamente de zona de paramos. Estas jornadas se llevarán a cabo en otros puntos estratégicos y se busca que más personas se vinculen a estas actividades.